de manifestaciones, que cada quien ame a quien quiera. ¿Hoy día estás enamorado? No, Pati, en este momento no, pero estoy abierto a estarlo. Y me gustaría estarlo, es más, una cosa que quiero que quede bien clara. Todas las personas que han estado en mi vida han sido profundamente amadas. A nadie he engañado, nunca, jamás. A nadie le he puesto el cuerno. ¿Qué momento en Ventaneando ha sido para ti complicado o difícil o bochornoso? Ay, Pati, ¿quién más que tú sabes? Rodana Bárbara, por supuesto, el primer divorcio. Pero en realidad mi vida es una antes de Ventaneando. Emilio Osorio confirma, tengo esta enfermedad. De Daniel Bisoño. Después de que Emilio Osorio se encuentra en la casa de los famosos México, según supuestamente, viendo qué era lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder ahora con su vida, comentan la verdad, estoy enfermo. Sí, también tengo la infección y tengo que decir que también yo tengo la infección de Daniel Bisoño. Varios medios han sacado a la luz que Carol Sevilla es la supuesta novia de Emilio Osorio, pero lo que no saben en realidad es que Emilio Osorio en realidad no puede testar con Carol porque tiene otras preferencias. Así lo confirmaron a través de los medios de comunicación. Daniel Bisoño reveló que no se avergüenza de tener sus preferencias y que puede ser feliz con quien quiera, pero, ¿es un hecho de que ahora Emilio Osorio pudiera haber tenido una relación con él como comenta la prensa? Sin embargo, Nurca Marcos no logra entender por qué Emilio Osorio no logra hacerse viral y decir esta verdad. Emilio Osorio tiene que ser como es, no mostrar cosas que no son dentro de la casa, por lo que muchos revelan que es momento de que destape y se vea realmente como él siempre quiso ser, no esconder ahora sus preferencias como antes lo hacía. Emilio Osorio confesó la verdad. Tengo que confesar, no puedo mentir. La verdad es que sí, tengo mis preferencias muy distintas, confesó en la casa de los famosos México. Como hemos revelado aquí en tu canal favorito, esta es la situación y ponemos para que tú veas lo que está pasando. Filtran los últimos momentos. Daniel Visoño habría contagiado a Emilio Osorio de esta enfermedad y pide ayuda. Nada más digo que me ayuden porque sí me encuentro enfermo, comentó. Emilio Osorio, quien ahora se encuentra en la casa de los famosos México, pide por favor para que puedan ayudarlo, ya que está de último momento la situación de Daniel Visoño ha conmocionado a México. Daniel habría dicho que no teme por nada y que seguirá teniendo romances con jovencitos, inclusive de la zona rosa. Ahora comentaron que esto pudiera haber sido verdad y que Daniel Visoño habría tenido una supuesta relación, por supuesto, con Emilio Osorio. Confirmamos la verdad y te invito por favor para que te suscribas de último momento a tu canal favorito. de todo con él y la mejor información ahora en tu canal. Revela los detalles y en el video